Tratamiento para la gastritis, esta planta se ha convertido una de las más buenas como tratamiento medicinal para la gastritis y helicobacter pylori, se llama hierba mora, aquí estamos en un sector que es en la ciudad de Popayán, la ciudad blanca de Colombia y está esta plantica, no olvide que ella se da en cualquier lugar, en clima frío, clima caliente, estepa, pero esta plantica le va a ayudar mucho, mire, hierba mora, la hierba mora en infusión antes de que cada comida actúa en cualquier problema gástrico, también limpia la sangre, desinflama el organismo, ahí le muestro las fruticas que están verdes, las uvas verdes pero también son moradas, ahí le muestro la hierba mora, la vas a combinar con otra planta, mira aquí tiene el tratamiento completo, ahí está la hierba mora y aquí está la papunga o masiquilla o cadillo, esta planta es la que elimina helicobacter pylori, esta planta es la que elimina también la gastritis crónica o también úlceras, las úlceras, entonces aquí está nuestro tratamiento, hierba mora con masiquilla, papunga o cadillo, no olvide que el cadillo es una plantica que bota unos palitos negros que se prenden en los pantalones para que usted lo tenga bien presente, entonces no olvide un puñadito de hierba mora, un puñadito de masiquilla, papunga o cadillo y va a tomar antes de las comidas durante un tiempo largo hasta que se le elimine esa gastritis en su organismo.